Hola, el secretario de Seguridad Pública, Jorge Aguirre Carvajal, en relación a lo que hace, pues unos momentos, denunció aquí en telereportaje el presidente municipal de Comalcarco, Jamier May. Sí, este, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, buenos días y buenos días a todo tu teleauditorio. Sí, mira, nada más comentándote, ayer escuché el comentario del presidente municipal de Comalcarco. Y realmente igual que sea tu, por medio de este medio, telereportaje, hacerle conocimiento a la ciudadanía y también, por supuesto, hacerle una petición ayer presidente de Comalcarco que nos reunamos, ¿no? Y poderle darle toda la información con lo que respecta al armamento que fue solicitado en el dos mil dieciséis mediante el programa de Forza C. Mira, primeramente quiero comentarte que en relación al tema de las armas de fuego, no es algo que nosotros tengamos un proveedor, porque la Sedena es un procedimiento que se le hace directamente a Sedena, y Sedena, por lo regular, nunca tiene en existencia. Entonces, lo que tiene que hacer es adquirir ese armamento a Estados Unidos o a Europa. En este caso, él solicitó un armamento pistola semiautomática calibre nueve mil nove, marca Beretta, pero es europea. Entonces, es una serie de procedimientos, ¿no? Es una serie de procedimientos que no es porque si él ya lo solicitó, se la vayan a entregar en dos o tres semanas. Oye, Jorge, Jorge, pero decía Javier que el armamento ya le avisaron de la Sedena que está allá en la Ciudad de México. Si me va a permitir un momentito, te voy a platicar todo el procedimiento. Mira, el municipio hace una solicitud directamente a la Secretaría de Seguridad Pública, porque él es el titular de la licencia colectiva 140. Posteriormente, el Secretario de Seguridad Pública le hace al gobernador una solicitud para que firme la cotización. Posteriormente, esa cotización le llega al Secretario de Seguridad Pública. Ok, es un procedimiento. Este procedimiento se llevó a cabo en noviembre del dos mil dieciséis. Pero a nosotros nos informaron y la adquisición de ese material, o sea, que se compró, que hubo la transferencia, fue el treinta de diciembre del dos mil dieciséis. Entonces, quiero comentarte que en este año nosotros recibimos, nosotros recibimos un documento que está fechado el día veinticinco de abril del dos mil diecisiete por la Secretaría de la Defensa Nacional, donde me hace del conocimiento de que ese armamento ya se encuentra, ya se encuentra en la Ciudad de México. Entonces, hasta ese momento, aquí tengo todos los documentos, o sea, quise tener a la mano cada uno de los documentos. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Seguridad Pública al momento de que nos mandan esa puesta a disposición de ese armamento por parte de la Secretaría de la Defensa, que fue el veinticinco de abril del dos mil diecisiete? Nosotros llevamos dos oficios solicitando el traslado de ese armamento de la Serena a la Secretaría de Seguridad Pública, aquí a Villahermosa. Uno en fecha dieciocho de abril del dos mil diecisiete, y el otro el día veintidós de julio del dos mil diecisiete. Entonces, es un trámite tardado, sí, es un trámite tardado, que se encuentra estancado aquí en la Secretaría de Seguridad Pública. Eso no lo, o sea, no lo acepto porque no es cierto. Tengo todos los oficios aquí. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros no podemos trasladar ese armamento porque se trata de seguridad. Y lo más seguro es de que Serena lo traslado. Entonces, estamos esperando, estamos en ese trámite para efectos de que se traslade ese armamento hacia la ciudad de Villahermosa. Entonces, pues, ¿qué? ¿La invitación a Javier para que se comunique contigo o qué? Sí, claro, por supuesto, no, yo personalmente yo le marco, claro que sí, por supuesto, porque es información que debe de tener y que tiene que tener conocimiento. Un flete, un traslado de ese armamento tendrá salido entre cien mil pesos y doscientos mil pesos, si explico, y aparte que no va a ser seguro. ¿Y no tiene en este momento la capacidad, la Sedena, de hacer el traslado? Lo que pasa es de que ellos esperan hasta que se llene completamente un camión de varios estados que tienen armamento y posteriormente empiezan, empiezan ahí, fijan rutas, por ejemplo, Veracruz. Sí, te entiendo, te entiendo, pero en este caso, desde abril está ese armamento, según me dice Javier. Ok, está el veinticinco de abril del dos mil diecisiete. La Secretaría de Seguridad, digo, la Secretaría de la Defensa Nacional me notificó a través de una puesta a disposición, la número ciento setenta y uno diagonal dos mil diecisiete, que ese armamento ya se ha encontrado en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que yo he hecho para efectos de que ese armamento se traslade aquí a la Secretaría y para poderlo entregar al municipio de Comalcalco? En fecha, mediante oficio SSP diagonal veintitrés, veintitrés cero seis, diagonal dos mil diecisiete, de fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, le dirijo un oficio al coronel ingeniero industrial Eduardo Tellez Moreno, para efectos de que me haga del conocimiento cuánto va a salir el traslado de esa, de ese armamento que solicitó el municipio de Comalcalco y otros más a que a Villahermosa. Ese es el primer oficio que yo hago. Posteriormente hago un segundo oficio que es en fecha veintidós de julio del dos mil diecisiete en los mismos términos. Entonces, estamos, yo sé que está desesperado el presidente municipal, pero yo lo invito aquí a la Secretaría de Seguridad Pública y yo me comunico personalmente con él, por supuesto, para darle toda la información y que vea lo que estamos realizando la Secretaría y que el trámite no se ha estancado aquí en la Secretaría de Seguridad Pública. Es un tema de seguridad, es un tema que, la verdad, nosotros creemos que Sedena nos lo traslade. Si se paga de forma, aparte, un flete con otra empresa, en primer lugar no es seguro. Y en segundo lugar el costo es entre cien mil y doscientos mil pesos. Pues, Jorge, agradezco que... Yo te puedo comentar. Sí, sí. Agradezco que te hayas comunicado con nosotros. Nosotros vamos a estar muy pendientes de qué sucede al final de cuentas. Muchas gracias por hablar. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, pues así las cosas. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con un resumen deportivo. Y bueno, todavía queda mucha información, por supuesto.